¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nin y el Galaxy! ¡Nin y el Galaxy! Bueno, vos sabés que no me llevaron porque me dijeron que no me alcanzaba para los pueblos pero yo creo que no me quisieron llevarlo pero quién sabe así que bueno, esta ha sido mi expresión y si me das chance voy a ir a comprar patulias ¡Ajá! ¡Ya, espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Un sección! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Al suelo! ¡A pesar de los huevos de Cowertif 오래, hombre de signos! ¡Listo, entonces! ¡Ya, bueno, técnico! ¡No, nada de salvo! ¡Tampocado! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!